No lo voy a negar, echo de menos casi siempre Pero prefiero no volver a verte Desde que te fuiste todo es diferente La vida me va excelentemente Y con eso yo te pido que no llames más Entre tú y yo no hay nada que hablar Bien lejos de mí, es lo más fenomenal Espero que seas feliz en otro lugar Que amor para ti no quiera más No voy a hablar, no vuelvo atrás Yo ya te dejé volar Incluso ser feliz con otro Ay, conmigo y dos nos venimos Ay, yeah You and I'm alone You and I'm alone Y con eso yo te pido que no llames más Entre tú y yo no hay nada que hablar Bien lejos de mí, es lo más fenomenal Espero que seas feliz en otro lugar Que amor para ti no quiera más No voy a hablar, no vuelvo atrás Yo ya te dejé volar No voy a hablar, no hay nada que hablar Te dejé volar, no hay nada que hablar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video